El otoño corresponde a una de las cuatro estaciones del año de las zonas templadas. Esta estación deja atrás al verano y procede al invierno. Astronómicamente comienza con el equinoccio de otoño. Alrededor del 22 o 23 de septiembre en el hemisferio norte y del 20 o 21 de marzo en el hemisferio sur. Termina con el solsticio de invierno alrededor del 21 de diciembre en el hemisferio norte y del 21 de junio en el hemisferio sur. En la zona intertropical inicia el 22 o 23 de septiembre hasta el 19 o 20 de marzo y en zona intertropical va desde el 19 o 20 de marzo hasta el 22 o 23 de septiembre, abarcando así seis meses. Habitualmente se conoce como otoño el periodo que comprenden los meses de septiembre, octubre y noviembre en el hemisferio norte y marzo, abril y mayo en el hemisferio sur. En el siglo XXI los cambios en las condiciones climáticas y atmosféricas causados por el calentamiento global han generado alteraciones en los cambios estacionarios, incluido el tránsito del verano al otoño. Durante esta estación la temperatura experimenta cambios en los que se hacen notorios pues siempre descienden. Las hojas de los árboles cambian su color verde por tonos opacos, hasta que se secan y caen ayudadas por el viento que sopla con mayor fuerza. Este cambio de color se observa más claramente en diversas regiones del mundo, como América del Norte, el este de Asia, donde incluye China, Corea y Japón. Según el Instituto Astronómico Nacional, el otoño inició este martes 22 de septiembre a las 8.30 horas, tiempo del centro del país. El otoño durará 89 días y 20 horas, terminando así el 21 de diciembre, cuando comience el invierno. Gracias por ver el video.